Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. La enfermedad de Ozhegurel reveló la verdad a Serkan Ayolu, el punto de inflexión de sus vidas. Ozhegurel y Serkan Ayolu, una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas últimamente, siempre han sido el centro de atención por su amor mutuo y su armonioso matrimonio. Sin embargo, esta vez, hay una crisis de salud en agenda que afecta profundamente la vida de la pareja. La inesperada enfermedad de Ozhegurel provocó cambios importantes no solo en la relación de pareja sino también en sus vidas individuales. La crisis de Gurel fue un punto de inflexión que fortaleció aún más su amor. A mediados del mes pasado, Ozhegurel empezó a mostrar signos de fatiga y debilidad debido a su intensa agenda de trabajo. Gurel, que ha estado involucrado en series de televisión y proyectos cinematográficos durante un tiempo, estuvo superando sus límites físicos y mentales durante este ascenso en su carrera. A menudo restaba importancia a su malestar diciéndoles a quienes lo rodeaban, estoy cansado, pero no importa, pasará. Sin embargo, estos síntomas apuntaban a una situación mucho más grave de lo que pensaba. Serkan Ayolu inicialmente vio la situación de su esposa como un resultado natural del estrés laboral y su apretada agenda. Ozhegurel siempre fue fuerte, una mujer que supo superar las dificultades. Pero con el tiempo, las cosas se pusieron serias cuando Ozhegurel comenzó a luchar contra síntomas como pérdida de apetito, mareos constantes y fatiga creciente. En un momento dado, Serkan insistió en que Ozhegurel debía ir al hospital, y esta decisión fue el comienzo de un cambio radical en sus vidas. Como resultado de los exámenes realizados en el hospital, se reveló que Ozhegurel no solo sufría de fatiga extrema, sino también un problema de salud más grave. Mientras los médicos examinaban detalladamente el estado de salud de Ozhe, la pareja experimentó un gran shock. Estos síntomas, que inicialmente se pensaba que eran simple fatiga, en realidad estaban relacionados con un problema de salud ignorado durante mucho tiempo que estaba alarmando a su cuerpo. Si bien el sistema inmunológico de Ozhegurel sufrió un colapso importante, se entendió que el estrés y el intenso trabajo que experimentó desencadenaron esta situación. Serkan Ayolu no se abstuvo de apoyar a su esposa ni siquiera un momento durante este proceso. No la dejó sola, trató de darle moral estando con ella en cada paso del camino. Sin embargo, lo que estaban pasando no era solo una lucha de salud física. La enfermedad de Ozhegurel también fue una señal de un gran cambio en la vida de Serkan. El miedo y la ansiedad que experimentó ante la enfermedad de Ozhegurel cambiaron por completo la perspectiva de Serkan sobre la vida y las relaciones. Esta crisis sanitaria ha puesto a prueba como nunca la relación de pareja. Habían superado muchas dificultades juntos antes, pero esta vez el desafío al que se se enfrentaron fue diferente. Las incertidumbres sobre la salud de Ozhegurel afectaron profundamente a Serkan. Serkan Ayolu, conocido desde hace mucho tiempo por su dedicación a su trabajo y su carrera, de repente se vio preocupado por la salud de su esposa. Ver a Ozhe, que siempre había sido fuerte y decidido hasta ese momento, débil y frágil, sumió a Serkan en un profundo proceso de cuestionamiento. Durante este proceso, Serkan Ayolu incluso empezó a pensar en tomarse un descanso de su trabajo. Se preguntó, ¿cuál debería ser la prioridad en mi vida? Hizo la pregunta y encontró la respuesta muy claramente, Ozhegurel. Esta enfermedad le mostró lo verdaderamente importante en su vida. Serkan se dio cuenta de que estar con su esposa y apoyarla era mucho más importante que su carrera. Esta conciencia aumentó aún más la profundidad de su relación. Este difícil proceso fortaleció aún más el amor y el vínculo entre Ozhegurel y Serkan. Aunque la pareja atravesaba uno de los periodos más difíciles de sus vidas, este proceso fortaleció aún más las fuerzas que los mantenían unidos. Ozhegurel encontró la moral gracias a la paciencia y el amor de Serkan. Serkan, por otro lado, se sintió aún más motivado por la firme postura y la vivaz energía de Ozhegurel. Esta crisis de salud vivida por Ozhegurel no solo fue un periodo difícil en sus vidas, sino también una señal de un nuevo comienzo. Cuando Serkan y Ozhegurel pasaron por este proceso, se dieron cuenta de que su relación era mucho más fuerte que antes. Esta experiencia les enseñó lo preciosa que es la vida y que deben apreciar cada momento. Ahora la pareja presta más atención a su salud y a los demás que a sus carreras. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.